...escándalo que surgió a raíz de eso. O sea, era una preocupación real. Si bien hay herramientas de manejo y de control, no son muy conocidos ni muy utilizados. De ahí la importancia de él que se hace accesible. ¿Por defecto o no? Hay gente como tú que lo controla. Nosotros. Y entonces, de ahí la bajada del ritmo de Facebook. Facebook tenía ahora 500 millones de usuarios y supervergable. El patrón dijo, qué feo. Si yo digo que nadie les podía pedir que tuvieran mil millones de usuarios dentro de la ciudad. ¿Están diciendo? Entonces, hay un problema con Facebook y lo que quería agregar es Facebook no puede. La esencia de Facebook es tener acceso a nuestra información de manera... Y que la gente tenga acceso a nuestra información de manera que se crean esas redes para que sean bien las redes. Entonces, no puede dejarnos controlar totalmente la información. Lo que hay que entender es que la lógica del desarrollo de Facebook es tener la mayor cantidad posible de información en el mundo. Entonces, es muy interesante porque es un nuevo espacio de lucha social. Entonces, no porque lo resuelve esto. Que tal vez sea así. No dejan de ser un problema social. Lo que tenemos que ver es que... Yo creo que Facebook es más peligroso que Google. El tamaño de Google es peligroso. Y el tamaño de Google es peligroso porque se expande en todas partes. Pero en Google tú puedes dejar, no dejar que te agarre tu historia de la información. Está también, lo puedes procurar también. Pero Google funciona esencialmente de manera a mierda. Es su tecnología, hay cosas que no me vean, pero tú puedes hacer mucho lo que quieres con su tecnología. Ahora, hay dos grandes peligros para el futuro de la Internet. Que son Apple y Facebook. Mejor dicho, los muros, los espacios cerrados y la centralización. La Internet puede morir de lo que ha hecho su éxito, que es el caos y la apertura. En la Internet, básicamente, no se trata de controlar lo que sea. Todo el mundo puede hacer lo que quiere. De ahí el caos, de ahí el spam, de ahí la pornografía, de ahí la posibilidad de terrorismo, todo lo que quieran. Pero gracias a eso, la innovación y la gente que consiguió la Internet en el 1980, no lo comentó antes, no se preocupó de lo que iba a inventar SuperTank, de lo que iba a inventar Lerita, y de lo que iba a inventar esas cosas. El peligro Apple y otros, yo digo Apple, es el más conocido, es que ellos nos van a ofrecer protección en un espacio. Pero ya no hay innovación que no pase por ellos o por su validación. Pero eso impide la innovación vida. Entonces la gente va a iTunes porque está protegido. ¿Cómo se llama? Steve Jobs, el jefe de Apple, dijo, si quieren pornografía, vayan en Android, si quieren en Google, porque yo prohíbo la pornografía. Y está en su prohibición de la pornografía que acaban de prohibir una pornografía sobre Ulises de James Joyce. James Ulises de James Joyce fue censurado en Estados Unidos en 1927 y Apple lo vuelve a censurar en el 2010. Es una cosa totalmente loca. Pero, si estás en Android, estás protegido. Estás teóricamente protegido. ¡Gracias! ¡Gracias!